Me he pasado la vida como un náufrago, he quemado kilómetros de amor. Ahora sé que a tu lado todo es cálido, el ayer, la mañana, tu color. He pasado la vida siendo horóscopo, apostando a mi fe de jugador. Ahora puedo sentarme junto a un alamón, en tus brazos hacer nuestro rincón. Pasarán, las mañanas pasarán, pasarán, por tu ventana pasarán, pasarán, nuestros besos quedarán. Me siento seguro. Na, 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 na. He pasado la vida como un náufrago, he quemado kilómetros de amor Ahora sé que a tu lado todo es cálido, el ayer, la mañana, tu color He pasado mi vida descubriéndola, cada paso que daba en soledad Me acercabas la casa ya sin máscara, deseando quererte más y más Pasarán, las mañanas pasarán, pasarán, por tu ventana pasarán Pasarán, nuestros besos quedarán, me siento seguro Na, 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 na 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!